Buenas tardes con todos. Vamos a empezar. Gracias por venir esta noche. Mi nombre es Abby. Soy la presidenta de Sustainable Resilient Novo. Gracias por estar aquí para esta importante conversación sobre temas de desarrollo ambiental. Tenemos dos distinguidos candidatos para el Distrito Electoral 1, Tim Waters y George Goldberg. Ahorita vamos a escucharlos hablar. Quiero hacer un reconocimiento a los miembros de esta institución, Karen Dyke y Kathleen Thurmes, es la coordinadora de EcoCycle. Estoy muy contenta de poder ofrecer interpretación simultánea en español. Gracias, Silvana. Ella recién se ha unido a nuestra mesa de directiva y ha hecho posible que esta conversación sea accesible para todos. Gracias, Silvana. Gracias especial a nuestros patrocinadores EcoCycles por su liderazgo en nuestra comunidad. Estamos muy emocionados por este socio y gracias por transmitir en vivo este evento. Quiero reconocer a los miembros de nuestra mesa de directiva. Pueden pararse si están en nuestra mesa de directiva. Nuestra organización se trata de desarrollar una comunidad con desarrollo sostenible. Gracias al trabajo muy duro de nuestro grupo, estamos comprometidos para un futuro muy limpio. Gracias por apoyar nuestro compromiso sostenible. El alcalde de la ciudad está aquí, Marcia Martin, también, de la municipalidad. Alguien más de la municipalidad. Gracias a todos por estar aquí. Queremos continuar trabajando con la ciudad para alcanzar nuestra meta de energía sostenible al 100%. Queremos presentarles al director ejecutivo de EcoCycle. Es una organización sin fines de lucro más antigua y continúa teniendo un impacto positivo en nuestra comunidad. Muchas gracias y es un honor darles la bienvenida a St. John. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar aquí y estoy emocionada de estar aquí con Sostenible Brasil en Longwood. Gracias por estar aquí. ¿Cuántos han escuchado sobre EcoCycle? Para los dos que saben sobre EcoCycle, somos una organización sin fines de lucro. Queremos promoter desperdicio cero, cambiar el cambio climático y trabajar sobre un futuro equitativo donde todos son parte del desarrollo sostenible para salvar nuestra planeta y la comunidad. Es un aspecto muy importante y espero que los candidatos nos expliquen lo que piensen. Tenemos una larga historia en la comunidad, cuando teníamos bases que usaban voluntarios. ¿Alguien hizo eso? No, ahí está. Tengo una persona. Y es el centro de desechos de la base. Había un centro donde se podía dejar los desechos. Tenemos un centro de reciclaje donde se separa la basura y enseñamos en las escuelas de St. Brain y de Boulder. Estoy feliz de ser parte de esta comunidad de muchas maneras. Quiero construir un futuro más sostenible. Quiero agradecerles por estar aquí. Y parte del desarrollo sostenible es participar en la democracia. Quiero presentarles a nuestra moderadora, Liz Lane. Estamos contentos de tenerlas aquí. Trabaja en Viernes Raíces y es abogada. Lo siento. Ella planea las bienes raíces. Si eres más o menos, ¿no? Sí. Pero aún más importante para nuestros propósitos, ella produce noticias. Sí. Vamos a escuchar a Kate J. Ella ha estado haciendo esto desde el año 92. Así que gracias por ser parte de esto. Liz Lane, con ustedes. Gracias. Gracias, Susana. Brevemente, quiero agradecer a los patrocinadores de esta noche, Longmont Observer EcoCycle, Sustenado Resilient Longmont. Particularmente, EcoCycle, quiero agradecerles y reconocer que todos los voluntarios y patrocinadores de EcoCycle han logrado que vivamos en el lugar donde vivimos ahora, apoyando el desarrollo sostenible, el reciclaje, la restauración. Y estoy muy agradecida. Por eso todos deberíamos estar orgullosos. Igual, Sustenado Resilient Longmont, muchas gracias por su trabajo. Karen Dyke, Abby Ruiz-Koll y todos los directivos por hacer que estos temas sean el centro de la conversación en esta comunidad. Es muy importante, especialmente en la época que vivimos ahora. Muchas gracias por eso. Al Front Range Community College, gracias por patrocinar este evento. Es divertido estar aquí. Es bueno estar aquí. Y gracias a la audiencia por venir esta noche. Y ejercer la democracia es muy importante. Esta comunidad es un gran ejemplo de interés y activismo. Y al elegir sus oficiales públicos, gracias por esto. KGN está celebrando 42 años de transmisión desde 1978. Estoy muy orgullosa de esto. Vamos a estar grabando este evento. Vamos a continuar con la cobertura que la radio siempre provee en estos temas o el de tiempo. Esperemos a eso la próxima semana. Y gracias, vamos a empezar. Antes de dejar hablar a los candidatos por tres minutos, voy a dejar que se presenten. Tenemos una persona encargada del tiempo. Gracias. Tenemos diez temas sobre desarrollo sostenible de los que hablaremos. Vamos a tener preguntas para cada candidato. Tendrán dos minutos para responder y tendrán oportunidades para refutar y luego una respuesta. Y eso vamos a llegar a las ocho de la noche y esperamos que en ese momento podemos hacer preguntas sobre el transporte y preguntas sobre el público. Los candidatos tendrán un par de minutos al final para dar mensajes de cierre. Me olvidé de traer una moneda para ver quién empieza. Karen tiene una moneda. Si pueden lanzar la moneda y ver quién empieza. Estoy fascinada porque en el último debate que estuve había diez candidatos y era muy difícil no dejarles responder dos veces. Así que esta noche va a ser fabulosa. Perdí la moneda cuando la tiré. ¿Cómo vamos a usar el micrófono? ¿Pueden escuchar a Tim atrás? Sí. Prueba. 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 Vamos a prestarnos el micrófono. Mantén la vista en la persona encargada del tiempo. Puedes presentarte. Gracias. Gracias a Sustainable Resilient, Longmont, EcoCycle y Longmont Observer por patrocinar este evento. Este es el último de estos eventos. Deberíamos tomar café más seguido para seguir compartiendo opiniones. Es un placer estar haciendo. Soy Tim Waters y he vivido en esta comunidad por 24 años. Estoy en esta campaña. Estoy orgulloso de su nombre. Para saber más de lo que ustedes saben de mí, pueden saber más sobre mí en mi página web, Tim Waters for World One. Hay una biografía. Todo lo que quieran saber, si están interesados, vayan a mi página web. Las otras cosas que deben saber sobre mí, si yo salgo elegido, esto es lo que yo haría. Van a elegir a alguien que tiene una mente muy clara. Yo pienso claramente. En mi página web, según mi opinión, ustedes merecen saber. Deben saber qué opino sobre diferentes temas. Soy muy claro. Estoy dispuesto a aprender en estas campañas. Número dos, de mí van a obtener transparencia. Cómo llego a conclusiones, y más importante, cómo tomo una decisión con otros miembros de la municipalidad. En roles ejecutivos, ha sido muy importante para mí que no hayan cajas negras. Así es como se llega a tomar conclusiones. Tercero, me hago responsable de mis actos. Siempre he trabajado en lugares donde hay que ser claro cuáles son nuestras metas y objetivos, estrategias para lograrlo. Evaluar cómo vamos a ejecutar las estrategias de forma efectiva. y luego ajustarnos, adaptarnos y volvernos más inteligentes cada vez. Esto es algo que todas las organizaciones tienen, la ciudad y la municipalidad. soy un buen líder, he estado en cargos de liderazgo toda mi vida en el sector público y privado. Quiero traer un poco de este liderazgo aquí a la municipalidad. Gracias. Josh Goldberg, es tu turno, dos minutos. Hola a todos, gracias por venir esta noche y gracias a los que hicieron posible este evento. Soy Josh Goldberg y soy uno de los talentos muy leales. Soy un defensor. Sé de la historia de Longmont por más de una década. Es muy importante. No soy un político atado a un grupo político. Yo estoy a favor de Longmont y veo esta ciudad como una ciudad de oportunidades, no como una lista de problemas. En casa, soy padre de tres niños, tengo un esposo, vivimos en Longmont. Profesionalmente, he estado trabajando en la cervecería Lefhan por más de diez años como organizador, organizando eventos grandes en el Parque Roswell de Longmont. Longmont es un lugar espectacular para vivir y más importante, es también donde podemos encontrar el financiamiento para organizaciones sin fines de lucro. Piensen cómo pueden ayudarlos. A parte de todos los eventos que he organizado, tengo más de diez años de experiencia haciendo impacto en la ciudad. He estado en la Cámara de Comercio por diez años en el Comité de Políticas Públicas. He estado en la Mesa Directiva del Planeamiento y Soñamiento por seis años. He estado en la Mesa Directiva de Visita a Longmont del Turismo Local. Me gradué de un programa llamado Liderazgo Longmont y fui nombrado uno de los primeros en el Condado de Boulder. Quiero que sepan que reconozco que esto no es sobre mí. Esto se trata de que es lo mejor para Longmont. El interés de la ciudad es más importante que el mío. Cuando camine dentro del municipio abogaré por esto. Segundo, yo no soy un experto en ningún tema. Tomo consideración de la retroalimentación de la gente de la ciudad, del público, consultantes expertos y continuaré haciendo eso en el municipio. Tercero, estoy comprometido a escuchar las voces de todos. Si va a una reunión de planificación, yo escribo el nombre de la persona que habla y al final, cuando vamos a tomar una decisión, voy a evaluar todas sus preocupaciones y ver que se les escuche. Esto es un punto crítico. Tengo reputación de construir consenso y la conclusión es que tengo experiencia en los cargos de gobierno en Longmont y soy único. Gracias, caballeros. Voy a alternar con quien responde las preguntas primero. Voy a empezar con Tim y es un tema sobre energía renovable. El municipio de Longmont votó para alcanzar la meta de energía renovable al 100% para Longmont para el año 2030. ¿Qué medidas tomaría para implementar la conservación y transformación de energía para alcanzar esta meta del 2030? Primero, es una decisión correcta. toda la información dice que a largo tiempo el futuro de las ciudades está comprometido con la energía renovable. Cuando estuve comprometido profesionalmente con el laboratorio de energía renovable, participé en esto, fui, pertenece a la mesa directiva y estuve en el medio de educar al mundo sobre la trayectoria y la importancia de la energía renovable. Desde mi punto de vista, el primer paso es que logremos 100% de energía renovable para el 2030. Lo que el municipio tiene que hacer es aclarar el plan para alcanzar este objetivo para el 2030. Aunque no esté en el municipio, voy a estar averiguando de qué se trata este plan. Sabiendo de qué se trata la línea de base, qué hacer en ciclos de dos años, hay información que es crítica para medir el progreso. La ciudad tiene que dar el ejemplo y a la vez tiene que haber una serie de oportunidades en el desarrollo de la comunidad con la comunidad residencial y que tienen que seguir este ejemplo para estas adaptaciones mientras avanzamos. Gracias. Josh, ¿quieres responder la pregunta? ¿No? Cuando se trata de la energía renovable, quiero mencionar a Marshall Martin por acercarnos más a esta meta. Yo también voy a continuar haciendo todo lo que pueda para seguir con este plan. Hoy estuve hablando por teléfono con Brian Bagley y le dije tenemos que asegurarnos que logremos esta meta. Gracias por llevarnos por este camino. Tenemos un par de factores que nos ayudan a obtener energía renovable al 100%. Tenemos que ver los precios de la energía solar. Espero que bajen y esperemos que tengamos la tecnología que nos dejen usar las baterías. Creo que se va a tomar asociaciones para que todo funcione a nuestro favor. Vamos a continuar haciendo que Platte River esté a nuestro favor para tomar estos pasos con precaución. No con precaución sino intencionalmente mientras avanzamos en el futuro. Quisiera refutar lo que dijo el señor Goldberg. Ya terminamos. Josh, ¿quieres refutar? No. Me pregunto si hay algunos pasos específicos en este plan que ustedes piensen sobre el futuro. La meta está en el 2030. Creo que la pregunta quiere que ustedes digan qué pasos específicos tomarían. ¿Qué? Sí. Sí. Dije que yo estoy acostumbrado a ponerme metas específicas. Sé que vamos a ver una producción de energía renovable. aunque no hayan incentivos para los que desarrollen la ciudad para acelerar la adopción a nivel residencial. Aunque no hayan nuevas construcciones o remodelaciones, tenemos que trabajar en conjunto con las autoridades para ver qué podemos hacer como ciudad para acelerar este proceso. Gracias, Tim. ¿Algo más, Josh? No. No. Gracias. Una de mis fortalezas es que yo siempre digo que no soy un experto en estos temas. La verdad, no sé cuál sería el próximo paso, pero estoy dispuesto a trabajar con las personas involucradas en este tema. Muy bien. Gracias. Pasamos al segundo tema, que es la equidad social. Este es uno de los pilares de la sostenibilidad, es la equidad social, que incluye la inclusividad. Susan mencionó esto antes. ¿Qué pasos tomarías para asegurar que todos los ciudadanos de Longmont de todo tipo de descendencia participen en la toma de decisiones sobre los temas de sostenibilidad y que tengan las oportunidades de proteger y disfrutar un ambiente natural y saludable? Empecemos con Josh. Gracias. Esta es una oportunidad para nosotros para elevar esta ciudad. El 30% de nuestra población es latina y menos del 2% y vemos que participan muy poco esta comunidad y vemos que el 0% está en las mesas directivas escolares. Hay una gran oportunidad aquí para involucrarlos y trabajar con los puentes culturales para unirlos a estos grupos. Tenemos una comunidad diversa que debe participar en estas conversaciones. Cuando se trata de equidad la fundación es que todos deben sentirse seguros y tener éxito. Con esa finalidad creo que yo estoy a favor de DACA que todos sientan que su residencia aquí es segura. que vivan en un lugar que no es su hogar un paso hacia eso sería que deberíamos ser una ciudad santuario no vamos a cooperar con ICE entregando a la gente o deteniendo los formas de lo que deberían. Una vez que propongamos las condiciones de que este lugar es un lugar inclusivo para vivir vamos a empezar a escuchar de las minorías escuchar sus voces en comisiones y metas directivas de escuelas y vamos a escuchar directamente de ellos cómo podemos servirlos y avanzar con este programa de energía renovable. Tim hay mucha gente que está escuchando ahora los líderes en la comunidad tienen que identificar cuáles son los retos y las oportunidades desde sus perspectivas específicamente vamos a incrementar sus voces y la influencia que ellos tendrían a un nivel de políticas se empieza sobre qué pensamos sobre el desarrollo si lo tomamos en serio la energía renovable el concepto entero está en el centro del programa de sostenibilidad La equidad social es uno de los tres pilares de la sostenibilidad. Tenemos que pasar de hablar del tema a empezar a evaluar los temas y hacerlos realidad. Ya sea un programa o un desarrollo físico, podemos evaluar qué tipo de progresos estamos haciendo. Un tercio de eso es la equidad social. Es un gran concepto y tenemos que hacerlo más operacional en la ciudad. Las casas de precios razonables están muy ligadas a la equidad social. Sabemos que es un reto. No sé si tendremos preguntas sobre este tema y podemos hablar más de eso. Hay familias muy jóvenes en nuestra comunidad que no pueden comprar casas y criar a sus familias. El futuro de la ciudad no se va a ver muy prometedor. Tenemos que encontrar formas de apoyar esta causa común, el bienestar común, de poder apoyar a familias jóvenes y contribuir a la economía por décadas en esta comunidad. Gracias, Josh. ¿Quieres responder? Para continuar la discusión hay un par de temas más que tenemos que tener en cuenta. Primero que todos en nuestra comunidad merecen tener un trabajo que les pague bien, llegar a casa a tiempo para la cena y poner a los niños a dormir. Trabajar para encontrar esos buenos trabajos, trabajar con la fuerza de trabajadores latinos para darles el poder a la comunidad latina para tener estos buenos trabajos y sean miembros igualitarios de la comunidad. de la comunidad latina. Involucrarlos en fuerzas de trabajo, ya sean de la ciudad o del distrito escolar. No hay una fuerza multicultural en Longmond y eso es algo que deberíamos crear. también hay la preocupación del transporte y la seguridad. Necesitamos más trabajadores bilingües que rompan el miedo a la autoridad. Todos sabemos que es muy importante. Gracias. Sé que el municipio se fija mucho en quien aplica sus trabajos para prestar atención a las oportunidades que están allí. Y animarlos, y animar a los individuales que están dispuestos a hacer un cambio. La ciudad tiene que dar el ejemplo de cuál es el salario mínimo a menos que la ciudad de Longmond proponga proponga el mercado. Creo que la ciudad debe ser el líder. Significa dar empleo a las personas con un salario decente. Gracias. Pasando al tema del agua. Ni siquiera tengo que decir que el agua es muy valiosa, sobre todo ahora. Dado que Longmond está creciendo mucho, la gente viene a vivir aquí. ¿Qué medidas de conservación usted cree que serían más efectivos para satisfacer las necesidades de la ciudad y que todos tengan acceso a este recurso? Empezamos contigo. Para empezar, creo que la ciudad tiene que dar el ejemplo modelo de lo que significa conservar el agua. Cualquier nueva propiedad de la ciudad, en cierto grado, sí podemos decirles cuánto se debe gastar. La ciudad tiene que dar el modelo de conservación de agua. No soy hidrólogo o ingeniero del agua, pero he escuchado discusiones sobre este tema, sobre usar el agua más eficientemente cuando se riegan áreas. Hacer esfuerzos de alcance para nuevas residencias y residencias ya existentes. Gracias. Gracias. Quisiera empezar primero aplaudir a los residentes por aprobar la adopción de la energía eólica a 10.000 acres. El municipio tomó una gran decisión de asegurar el agua para el futuro. Vamos a tener un impacto en los índices. Si hay buena evidencia en el futuro para bajar a 6.000 acres, podemos discutir sobre eso, pero todavía no lo he visto y quiero aplaudir al municipio. Respecto a este tema, creo que lo mejor que podemos hacer para conservar agua es que nos quedemos con ella. No hay que venderlas a las compañías de petróleo y gas. Tenemos que lograr una ordenanza de no darles esta agua a esas compañías. Y yo lo apoyaré. La continuación será ver el cambio en nuestra ciudad en las casas de ahorrar agua. En San Diego hay días de agua y días donde no se usa el agua. Me encantaría hablar de ese tema en el futuro. ¿Quieres decir algo más? ¿Quieres decir algo más? Josh y yo estamos de acuerdo que la ciudad tomó la decisión correcta en cambiar la decisión que había antes. Gracias por ahorrarle a esta comunidad 36 millones de dólares. Me gustaría que el municipio, cuando pase la ordenanza que prohíba la venta de agua a las compañías de petróleo y gas, que eso no se cambie sin el voto de las personas. Ellos tienen mucha confianza en nosotros. Ellos tienen mucha confianza en nosotros que íbamos a apoyar la energía eólica. Tenemos una ordenanza que prohíbe la venta de agua a estas compañías. Vendemos mucha agua a las compañías de petróleo y gas. Además de estos temas, vamos a hablar de energía renovable, equidad social y conservación del agua. Tenemos preguntas también del público. Las personas que hicieron estas preguntas, también hay preguntas donde deben responder sí o no. Bueno, tengo algunas aquí. Josh, quiero preguntarte si el cambio climático es causado por los humanos. Creo que sí. Yo también digo que sí. En la actualidad, la gente que tiene paneles solares en sus techos pagan un monto más alto que otros servicios de electricidad. ¿Creen que debería removerse este pago? Sí, yo apoyo que se remueva. Yo también. Gracias. Pasando al desperdicio cero, en el 2016, el municipio de Longmont adoptó un plan de desarrollo sostenible. La meta del plan es aumentar el reciclaje de la ciudad en un 50% para el año 2025. En la actualidad solo se recicla el 31% de los desechos. Está muy bien. ¿Creen que esta es una meta importante? ¿Qué medidas tomaría para acelerar o asegurar que la ciudad logre esta meta para el año 2025? No es una pregunta de sí o no. Primero, quiero aplaudir al municipio anterior por hacer realidad el compostaje. Que es el primer paso para acercarnos a esa meta del 50%. Tenemos un problema que estamos muy debajo del nivel estatal para el reciclaje. Tenemos que encaminarnos de nuevo y ser los líderes. Tengo experiencia con el reciclaje. Cuando tienes 50,000 personas que vienen a tu evento al parque. Estás trayendo desechos, electricidad, seguridad, dinero. Lo que tienes que hacer es tener un plan de reciclaje. He tenido 15 reportes de EcoCycle sobre el reciclaje y estoy a favor de esto. Esto tiene que ver con la educación también. Aplaudo al municipio por estar en el radar. Va a tomar un poco de tiempo lograr esta meta, asegurarnos que no nos asuste y avanzar. Tiene que ver con la educación de los votantes y reconocer que el compostaje es un ejemplo que estamos yendo por buen camino. Para hacer el compostaje no se están pidiendo impuestos adicionales. Tenemos que hacer que las escuelas hagan este programa de desperdicio cero. Y será muy bueno para nuestro ambiente. Tim. Necesita haber más alcance en las escuelas. Que todas las escuelas de Longwood participen. La ciudad tiene que continuar con los eventos de desperdicio cero. Ellos tienen que dar el ejemplo. Y con esto, he visto que la ciudad tiene una meta de establecer, de ser el líder. Yo no he visto cuál es la base del plan. Un número base. No puedo encontrar ese número de la ciudad. Con eso tendríamos una buena idea. Unidades multifamiliares complejos de departamentos no participan en el reciclaje. Y deberíamos hacerlo más fácil para ellos y para los negocios. Josh, ¿quieres decir algo más? Solo quiero asegurarme de que hable de la obligación y el papel de los negocios involucrándose en este tema. Quiero que ellos empiecen a usar los paneles solares y tenemos que continuar poniendo expectativas en los negocios. No solamente reciclando, sino que también hagan compostaje los negocios. Y al final, estos dólares van a hacer que estos negocios triunfen. Cuanto más tratemos de hacer compostaje, paneles solares y energía renovable, estoy seguro que los negocios van a participar en esto. Gracias. Antes que hablemos de la fracturación hidráulica, tenemos otras preguntas de sí y no. Gracias. 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 La pregunta sobre la fracturación hidráulica es, en el 2012, Longmont votó para prohibir la fracturación hidráulica en los límites de la ciudad. Pero la Corte Suprema del Estado rechazó esta prohibición. Ahora vemos que hay planes de extracción en el norte de la ciudad por Quail Road. Hay preocupación de que esto también va a suceder en Union Reservoir. Si fueran elegidos, ¿qué harían para ayudar a Longmont a regular el uso de petróleo, tuberías y conductas? Tim, es tu turno. Yo hablaría con el municipio para apoyar la ley de Matt Jones para poner autoridad en esas jurisdicciones locales para controlar lo que pasa en la ciudad. Eso necesita continuar y estoy esperando. Más allá, le preguntaría a los trabajadores del municipio buscar ordenanzas para crear nuevas regulaciones, sobre tuberías y conductas sobre tuberías y conductas de gas y petróleo. Sé que nuestro representante está en el proceso de buscar una oportunidad para las ciudades y municipios, para crear las regulaciones, para crear estructuras de pagos, ya sea un pago por el carbono, pero para crear un pago que sea importante para que los operadores piensen dos veces antes de ejecutar sus obras. Si hay una excavación horizontal que no podemos controlar, al menos los residuos de gas y petróleo de minerales de bajo esa línea de ciudad, será extrañado. Pero primero y más, sería ser más agresivos con las regulaciones de las tuberías y conductas, lo que costaría las inspecciones si van a excavar debajo de nuestra ciudad. Gracias, Tim. Josh. Quiero empezar diciendo que voté por la prohibición y estoy orgulloso. No hay lugar para petróleo y gas en nuestra ciudad. Trataré de mantenerlo bien lejos de nuestra ciudad. Yo creo mucho en traer a los participantes a la mesa. Estoy muy inspirado esta mañana cuando leí el periódico sobre el municipio, que se junten con los que desarrollan estos programas. Si no traemos a los participantes de estas obras, nos vamos a perder de la discusión. Solo quiero agradecer a las personas que están aquí. Necesitamos tomar decisiones con el municipio, hablar de nuestras expectativas, hacerles entender lo que queremos trabajar con ellos y encontrar un punto en común. Pero no debemos tener petróleo y gas en nuestra ciudad. Hay un par de iniciativas que están sucediendo. Estoy con Matt Jones. Tenemos que reconocer que ahora el poder está a nivel estatal. Tenemos que poner presión en Matt Jones y Jonathan Silver para tener más éxito en lograr estas metas. Creo que voy a dejarlo en eso. Gracias. Eso es todo. Gracias. Tim, ¿quieres decir algo más? Hablamos sobre energía renovable al 100% para el año 2030. ¿Qué impacto ven ustedes entre alcanzar esta meta y evaluar la fracturación hidráulica? ¿Estáis viendo el euro en el año 2030, si aconsejastes eso, realizando este objetivo como influenciando o contribuyendo a la solución del problema de la fracturación hidráulica? Y, si lo haces, ¿puedes la veras? Sí, Josh. Josh, es tu turno. Creo que voy a reconocer que nosotros, como sociedad, dependemos en el gas natural, y este comportamiento tiene que cambiar. Acabo de comprar un carro híbrido, no puede ser solo carros híbridos, tenemos que depender menos del petróleo y del gas, y eso me ayudará a que alcancemos esta meta de energía renovable. Tenemos que tratar de hacer que la ciudad esté más a favor de esta meta. Parece que la ciudad debe dar el ejemplo para hacer esta conversión. Es más barato, es más saludable hacer la conversión a la energía renovable. Lo escuchamos todo el tiempo, que estas personas que están interesadas en la energía renovable no entienden que no podemos vivir sin gas, sin petróleo. Algunas personas me han dicho eso. Una persona me dijo eso en mi página web. Creo que tenemos que educar sistemáticamente a la comunidad sobre la economía que esto significa. Es más saludable hacer la conversión y debemos hacerlo más fácil de convertir. Y tener la infraestructura en la ciudad, que permita que las personas que quieren manejar carros eléctricos, que lo hagan más barato para ellos. Gracias. Gracias. Pasando al tema del uso de terreno, la Ordenanza de Zonificación de Longmont designá áreas para la agricultura y Envision Longmont discute la necesidad de cuidar zonas agrícolas. Por muchas generaciones se ha usado de esta manera. Sin embargo, esas áreas no aparecen en el mapa de Envision Longmont y parece que no hay ningún plan para preservar esas áreas agrícolas. ¿Qué hará usted para preservar nuestras áreas agrícolas y por qué? Es el turno de mayor. Gracias. He trabajado en el área de planeamiento por seis años y ha sido una gran experiencia para mí. Tenemos el placer de realizar hasta muy tarde en la noche cuando todos ustedes duermen el plan de Envision Longmont, el uso del terreno, el código de signos. Hay códigos para eso. Revisamos muchas cosas. He estado haciendo esto por seis años. Tenemos que reconocer que tener la agricultura como una prioridad. Estas zonas son… hay muchos deseos de todos por vivir allí. Es un tema de fricción. La población está creciendo de 93 mil. Me gustaría trabajar con el público sobre cómo podríamos preservar estas zonas agrícolas. No es fácil. La solución para preservarlos no va a salir de este cuarto. Necesitan expertos en el municipio en el municipio, estrategias, consultores, sobre dónde va a estar Longmont en 20 o 30 años cuando preservemos estas áreas. Deberíamos estar… Las personas del planeamiento de la ciudad han hecho un buen trabajo para tener códigos de terrenos, como resultado de Envision Longmont. El plan es pasarlo a códigos de terreno. Me senté en una presentación de hora y media en el municipio y luego me senté en otra presentación sobre este tema. Si la pregunta es, ¿qué traería yo al municipio sería? Traería muchas preguntas. Me senté en todas estas sesiones, pero ¿cuál es la visión general del municipio? ¿Qué quiere ver el municipio como resultado? ¿Qué harían diferente dentro de una década o dentro de dos años? ¿Cómo esa visión para el futuro, cómo debería reflejarse? ¿Cómo ayudaría a la ciudad? Creo que esto contribuye a alguna confusión de cuán serios somos sobre el uso de los terrenos. El trabajo vale la pena. No critico el trabajo. Es muy buen trabajo. Este municipio ha seguido esta meta y ha seguido hacia adelante. Hay una visión más general que todos quisiéramos escuchar sobre cuál es el porqué de la visión en general y cómo lo lograremos y esa conversación es la que deberíamos tener sobre los códigos. Siento que te hayas tenido que sentar por hoy en medio en esas presentaciones. Estoy pensando en los números. Quisiera usar mi calculadora. He pasado 150 horas planeando y sentado con otras personas que eran más inteligentes que yo, abogados, arquitectos, planeadores de ciudades. Tengo 180 horas de experiencia estando hablando de planeamiento. Si quieren ver experiencia y compromiso para asegurarnos que estamos ajustando el código de correnos o regulaciones, por favor vengan el tercer miércoles del mes a estas reuniones. Les va a encantar sobre uso de terreno. Sí, me gustaría seguir. Tim, si quisiera decir algo más. Quiero agradecer a Josh por haber estado ahí sentado tantas horas. En cierto punto creo que esta comisión debe ser el día de esta conversación y hacer la pregunta ¿qué podríamos estar haciendo para que no haya confusión o tener miedo de lo que estamos haciendo con los terrenos? Con las zonas agrícolas. Parte de la preocupación es que muchas personas creen que resultaron en la aprobación de propuestas para continuar construyendo con los terrenos agrícolas. En lo que era antes tierra agrícolas. Sé que no hay suficientes casas. Quiero parar el desarrollo. Tenemos que saber claramente en dónde estamos yendo como comunidad. Es el tipo de liderazgo que necesitamos en el municipio. Gracias. Este es un tema muy importante. Tenemos otras preguntas sobre vivienda. ¿Hacia el final lo haremos? Vamos a hablar sobre sistemas de alimentación. Según la experiencia del rescate de comida de Longmont, las tiendas de la ciudad tiran a la basura cientos de libras de alimentos al día, los restaurantes y otras tiendas. A pesar de que hay muchos residentes que no tienen acceso a comida saludable y fresca, algunas personas no tienen nada que comer. Al mismo tiempo, el Plan de Desarrollo Sostenible de la ciudad describe un objetivo de apoyar a sistemas de alimentos saludables de la ciudad que sean responsables con el ambiente para que todos tengan acceso. ¿Qué puede ser Longmont para lograr este objetivo? Sabemos que hay muchos jardines comunitarios de iglesias, grupos comunitarios y van del jardín a la mesa, específicamente al saber todo lo que producimos. Aunque sea el trabajo de la ciudad, antes era un catalista que hacía conexiones entre los que dirigen los jardines comunitarios con los que ya están involucrados para evaluar este problema. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Según la experiencia del rescate de comida de Longmont, hay información que dice que cientos de libras de alimentos se tiran a la basura al día. Y el Plan de Desarrollo Sostenible de la ciudad describe un objetivo de apoyar a sistemas de alimentos saludables de la ciudad que sean responsables con el ambiente. ¿Alguien ha ido al nuevo Art Center? Es un lugar increíble. Quisiera que vieran que la gente indigente, ellos van a la pequeña tienda de comida con sus carritos y hacen sus compras. Ese es un ejemplo hermoso de cómo funcionan estas organizaciones. El rescate de comida hace una diferencia con los residentes ahora. Primero, hay cosas que debemos mejorar. Primero, como me sugeriste, hay que asegurarnos que hay comida saludable, accesible en la ciudad. Hay áreas con minorías o personas mayores que deben obtener esta comida. En el YMCA y de Longmont tienen un pequeño jardín y ayudan a nuestra comunidad con otro jardín. Hay un par de oportunidades para implementar el desecho de comida. Si han ido al mercado de granjeros, ahí recolectan comida también. Una oportunidad obvia es ir a las escuelas de la ciudad. Al final hay comida que sobra, es un sistema truculento donde se requiere la comida. Hay una persona en la audiencia y le puede decir cuánta comida queda al final del día. Tenemos un montón de comida. Encontrar oportunidades para redistribuirla de forma saludable, podamos hacerlo. ¿Algo más? En el 2013 hubo una inundación que hizo que muchas personas salieran de sus casas y provocó millones de dólares en pérdidas. Hay muchas decisiones sobre qué hacer con la ribera del río San Brayne. Si fuera elegido, ¿cuál sería su posición respecto al desarrollo a lo largo del río San Brayne? Josh, para ti. El proyecto más grande es de volver a escribir el proyecto de San Brayne. Impacta en nuestra ciudad del oeste al este. Yo estoy a favor del ambiente y quiero hacer lo que se pueda para proteger los animales, los hábitats de la luz, del sonido. Con mi experiencia trabajando en plenamiento, mientras ver nuestra ciudad crecer, estoy un poco pragmático respecto a que a veces las oportunidades para el desarrollo a lo largo del río pero puede ser una buena oportunidad. Pueden ser lugares de reuniones culturales, para caminatas. Si han visto el proyecto del San Brayne en el área detrás de Harvest Junction, quisiera seguir haciendo lo que puedo para nutrir la ciudad y construir. He sido construyéndola. No creo que sería buena idea no dejar que haya desarrollo a lo largo del río. Tenemos que ser cuidadosos en decir nunca construiremos nada allá. Se puede hacer revisando los proyectos cuidadosamente, pero no cerrar la conversación antes de empezar. Podemos hablar con la gente alcalde del ambiente para hablar de los hábitats. La mayoría de nosotros aquí conocemos el proyecto San Brayne para mitigar los efectos de la inundación. Y cuando ese proyecto continuará para el futuro, no sé cuándo va a terminar este proyecto. Pero sí sé que en el proceso ahora estamos gastando 120, 130 millones de dólares. Este es nuestro dinero de los impuestos. Los resultados serán espectaculares. Veremos algunos de los resultados. Tenemos el Plan de San Brayne. El Plan de San Brayne es la mitigación y restauración de las rutas que destruyó la inundación. El otro proyecto es el desarrollo de esta área. Deberíamos hacer tomar decisiones con este proyecto. Restaurar el río con 150 pies. Y luego terminamos el plan para desarrollar. Y en ese proceso, no creo que nadie ha dicho que no construirían nada en esa área porque ya hay negocios que están allí. Mi posición es que el único grupo, si va a haber una variable en esta área, el único grupo que pueda autorizarlo es el municipio. No es planamiento ni zonificación. Tiene que ser el grupo que lo hace bajo la vista del público. Que deciden si va a variar el proyecto, ellos deben hacerlo. Josh, una pequeña respuesta. El papel de la municipalidad no es un micro manejar. El municipio tiene una definición. No puedo decir rápidamente que la decisión debe ser del municipio. Debemos respetar que hay condiciones. Grupos sobre el aeropuerto. Tenemos muchos grupos de consejería que están comprometidos a lidiar con estos problemas. Es una recomendación que deberíamos hacer al municipio. Es la jerarquía de nuestro gobierno. Recomendaciones son solo estas. Proteger 130 millones de dólares de inversión en nuestro interés. Nosotros vamos a tener una mejora de la propiedad privada a lo largo del río. Proteger la inversión pública es no micromanejar. Es el trabajo de los oficiales elegidos. Gracias. El siguiente tema. Muchas áreas de Longmont han sido, van a anexarse. Cientos de acres en Longmont y en zonas adyacentes han sido aprobadas o están en proceso de aplicación para anexarlas en proyectos residenciales. Mientras tanto, nuestras calles están enfrentando mucho tráfico debido al crecimiento de la población. ¿Cómo puede Longmont desarrollar un enfoque más sostenible que incluya senderos para caminar, para el ciclismo y de uso mixto? Tim, es tu turno. Gracias. Bueno, el trabajo de zonificación y planeamiento es donde venir la respuesta. Aplaudo su trabajo. Parece que hay momentos en que las preguntas se deben hacer. Cuando los ingenieros del tráfico incluyen los resultados de sus estudios en una propuesta y hay un comentario que va a ver con gestión y tráfico como resultado del proyecto. Cuando el proyecto se aprueba, o al menos recomiendo lo que se aprueba, nadie hace preguntas sobre cuánto tiempo va a tomar, cuánto va a costar y cuál va a ser la solución. Esas son las preguntas que necesitamos que zonificación y planeamiento hagan. Todos los afectados por esto saben cuál es el límite de tiempo. También me parece que zonificación y planeamiento esperaba más de los que desarrollan los proyectos, que cuiden esta infraestructura. No con su dinero, sino de hacer esa inversión de frente. Luego habría una acumulación de fondos. Esa opción existe enfrente del municipio para trabajar en la infraestructura de los senderos y los que desarrollan el proyecto tienen aprobación. Las consecuencias es que privatizamos las ganancias y hay una congestión vehicular. Estas tienen que tomarse desde un diferente enfoque. Sin parar el desarrollo, lo que se tiene que hacer es encaminarlo más estratégicamente. Me encanta hablar de planeamiento y zonificación. No puedo esperar en servirlos en este tema. Acá hay un problema que es con Jane Madrid, es la persona que está a cargo de esto. Hay un problema definitivamente. Lo escuché de un planeador de la ciudad y alguien que está aplicando para el municipio. Y luego nuestro ingeniero de tráfico, Tyler Stavie. Man, Tyler y yo hemos pasado mucho tiempo hablando sobre este tema, porque todos están honestos con él. Sus estudios de tráfico, él cree que están muy bien cuando todos dicen que no. La realidad es que con los estudios de tráfico que nadie le gusta, es que tenemos que adherirnos a estos estudios nacionales que tienen algoritmos que nos dicen cuántos carros pueden entrar y salir de una propiedad. Cuando una propiedad impacta a tu vecindario, nunca es cuántas veces el manejan. Creo que para respetar la pregunta es que podríamos hacer muchas cosas. Deberíamos hacer una prioridad de oportunidades a lo largo de la ruta del autobús. No tiene sentido construir casas de precios cómodos lejos de donde están las tiendas. Tenemos que revisar el modelo multimodal de transporte. Tenemos que conectar los puntos, la gente mayor, la gente joven, los ricos. Tienen que estar interconectados en nuestra ciudad. Si quieren saber las estadísticas, conozco a estas personas. Estuve pensando en la última vez que el desarrollo paró por el estudio del trabajo. Tengo un ejemplo. Un proyecto se paró por este estudio. Tengo que hacer esta pregunta a la zona de planeamiento. Si tendría sentido, en vez que los que desarrollan los proyectos, la ciudad debería hacer el estudio con el ingeniero. Tal vez, si la ciudad está contratando un ingeniero, tal vez no tenga información diferente, pero tenga una diferente recomendación. ¿Por qué la ciudad debería hacer esto? Porque el que desarrolla el proyecto tendría la responsabilidad. Usted haría esto por cualquier persona cuya vida esté afectada por este problema. Tienes un minuto. Si estás muy inclinado en este tema, vayan a la ciudad de Longwood.com ¿Alguien sabe la dirección exacta de la página web? Tal vez el alcalde lo sepa. Visiten nuestra página web. Lean las notas de cada reunión. Quiero aclarar una cosa. Estoy de acuerdo con Tim. Él habló de por qué los que desarrollan los proyectos no pagan a la ciudad para hacer el estudio. Yo hablé con Johnny Marshall, el jefe de esa área. ¿Por qué no lo hacemos de esta manera? Ellos dijeron que pagaban a una tercera parte y que no tienen ningún interés en este proyecto. O cuando tienes a tu ingeniero que puede hacer ese estudio. Hay otra pregunta del público. Personas que tratan de venir a vivir a Longwood porque tiene calidad de agua y sistemas de electricidad. ¿Por qué la comunidad no debería esperar mucho de ellos para que provean casas de precios razonables? Ellos deberían. Estoy de acuerdo con que ellos deberían. No, esto no es una pregunta de sí o no. Tienes dos minutos. Ellos deberían hacerlo. Si leemos esas notas, hay un proyecto ahora. Hay un proyecto de anexación donde hay casas de precios razonables de Habitat for Humanity. Si ustedes leen las notas, esperarían ver las propuestas de anexaciones, la pregunta de que hagan una presentación de qué cosa harían los constructores. Pero, sin embargo, no los vemos en las notas. Se trata de tomar la iniciativa y estar claros con las expectativas. Ellos deberían hacerlo. Eso es todo. Creo que debemos hacer un par de cosas. Deberíamos asegurarnos que los traemos a conversar con nosotros para saber cómo construir casas de buenos precios y advertirles y decir que nosotros debemos dejar que todos vengan a vivir acá. Hay una decisión unánime en la que estamos trabajando. El constructor y el propietario quieren hacerlo lo más fácil posible. Tenemos que estar abiertos a estas oportunidades. Lo último es que, si vamos a tener una discusión honesta sobre casas baratas, tenemos que reconocer que tenemos que cuidar de los bomberos, enfermeros, profesores. Cuando hacemos zonificación inclusiva, 10 o 15% de esas unidades van a ser baratas. Y se van a basar en el ingreso de esa área. La mayoría de profesores no califican para esas unidades baratas. ¿Cuál es el impacto de hacer esos 10 o 15% más baratos? El otro 85% o 90% de esas casas son más caras. Bueno, ¿qué van a hacer los policías, profesores? Son las personas que tratan de tener más ingresos y no califican para comprar estos apartamentos. Y los otros apartamentos son más caros e inalcanzables. Tal vez tienes una hija o una nieta que trata de comprar una propiedad. Es decir, ellos tienen que abandonar ese sueño porque no pueden pagarlo. Hay otra pregunta sobre que obtuvimos en Facebook. Hay en su diadano mirando la página de Facebook. Algunos de los candidatos apoyan a usar productos reciclados, productos reciclados para la construcción de viviendas. Es una pregunta de sí o no, o responder un poco más si desean. ¿Qué opinan? Creo que la primera pregunta es seguridad y salud. Lo que se construye debe cumplir con las expectativas. Si es una opción usar material de construcción reciclado y construir algo de calidad, yo diría que sí que se haga. No pueden ser materiales de segunda mano los más vulnerables en nuestra comunidad. No debemos ponerlos en más riesgos. Incluye los materiales que se construyen en sus casas. Incluye el tipo de pintura. También incluye dónde los ponemos a vivir. Tenemos que tener mucho cuidado. Que no construyamos casas baratas en zonas de riesgo, o a pozos de petróleo o en lugares que no son sostenibles ecológicamente. Tenemos que construir casas baratas. Tienen que ser seguras, inteligentes y no puede ser de segunda mano. Gracias. Tengo otra pregunta sobre sí o no. ¿Alguno de ustedes han aceptado contribuciones para sus campañas de compañías de gas y petróleo? Josh. Sí. Sí, recibí dinero de estas compañías y me parece bien lo que es mejor para nuestra ciudad. Ahora, yo he trabajado en zonificación y planeamiento donde aprobamos y desechamos proyectos. Y uno tiene relaciones con diferentes compañías. Uno trabaja con muchas organizaciones. Pero, sí, sí, he aceptado contribuciones de estas compañías. Y estoy haciendo eso para ayudarnos a hacer nuestra ciudad mejor para el futuro. ¿Esto fue? ¿Esto fue el agua y el gas? 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 Sí. No, fue el agua y el gas. No. No, yo no he aceptado contribuciones. Ni tampoco de constructores. Vayan a la página web de la ciudad de Longmont, van a los departamentos. Nosotros llenamos nuestros reportes los martes, los tres candidatos. Hacen clic en un reporte y se muestran los gastos, contribuciones de cada persona u organización. No van a encontrar ninguna organización en mi campaña si no es de personas particulares. Entonces, puedes tener un minuto más, si quieres. Oh, sí, perdón. Me disculpo. No entendí la pregunta. No he recibido dinero de compañías de gas y petróleo. Van a encontrar en el internet las contribuciones. Para hacer una campaña en esta ciudad se necesita dinero y un récord de ser una buena persona. Y así uno obtiene más contribuciones. Tengo más contribuciones que Tim y voy a ganar estas elecciones. No estaba poniendo esto en las buenas personas o las malas personas. No estaba poniendo esto en las buenas personas o las malas personas. Hacen la cuenta. Sumen todas las donaciones de personas. Otras que más del 30% está apoyado por constructores. y 0% por donaciones. El último tema que tenemos es... La siguiente pregunta es sobre abejas. Estamos muy preocupados cuando hablamos de polinizadores, la pérdida del hábitat y el uso excesivo de pesticidas. ¿Qué sugerencias tienen sobre qué puede hacer la ciudad para reducir el uso? Para que la ciudad pueda resolver estos problemas. Dos problemas. Tim, es su turno. Un par de comentarios. Hay varios. No sé en qué rango, en qué parte de las propiedades de la ciudad está sucediendo. Pero cada... Esa es la restauración del hábitat, número uno. Número dos. No hay una pregunta en la categoría de pesticidas que son más tóxicos y letales para los polinizadores. Debe haber una prohibición u ordenanza de parte del municipio para asegurar que no se usen esos productos químicos que son para mosquitos y otros insectos. Entonces, tercero, cuando se usa el spray, tratan de minimizar el efecto en los polinizadores. Cuarto punto es, aunque no lo crean, hay un... Las agencias alrededor del mundo, las escuelas, se están comprometiendo a proteger el hábitat de los polinizadores y toman la juramentición del polinizador. Josh, quiero aplaudir a los trabajadores de la ciudad, han trabajado con la red de polinizadores. Y creo que deberíamos ser una ciudad segura para los polinizadores. La ciudad ya tiene esta ordenanza. Hay una palabra muy larga que no sé decir. Ciertos pesticidas ya no se usan en la ciudad. El siguiente punto es reconocer que las hierbas malas no son malas. Se trata de prevenir que no hayan hierbas malas, pero han tratado de evaluar estos problemas sobre la hierba mala. Tienen que ser manejadas y es un paso para asegurarnos de que no impactemos a los polinizadores. ¿Algo más, Tim? Ya casi son las 8. Y para seguir la agenda, quiero preguntarles sobre el Plan de Desarrollo Sostenible de Longmont. Quiero recordarles que es un plan que fue adoptado en el 2016. Los tres pilares del plan son protección ambiental, crecimiento económico y equidad social. Quisiera que me digan cómo apoyarían la implementación de este plan. ¿Y qué es para usted un Longmont sostenible? Correcto. Gracias. Gracias. Estas últimas preguntas. Gracias. Y la primera pregunta. Josh empieza. Gracias. Creo que escuché tres cosas. Protección ambiental, equidad social. Relacionado con la protección del ambiente, hablamos sobre la ribera del río y tenemos que proteger esta área y apoyar, cuidar los hábitats que no tengan mucho impacto en estos hábitats. También, también esto no es muy popular, pero saber que hay oportunidades únicas en esa área. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el desarrollo económico responsable. Parece que ambas van una en contra de la otra. Tal vez si se les ve por separado parecen incompatibles, pero sí lo son. Tenemos que ver que Longmont debe estar abierto para más negocios. Necesitamos tener buenos trabajos. Necesitamos tener buenos trabajos, trabajos dinámicos en los que atraigamos a buenos negocios. La ciudad necesita continuar trabajando con ellos mientras vienen, apoyándole a la economía, trabajar con la Cámara de Comercio para tener una buena devolución de parte de ellos. Es un buen desarrollo económico. Necesitamos hablar de este tema. Con la equidad social, nos aseguramos de hacer todo lo que podamos para nutrir y hacer crecer e involucrar a toda la comunidad. No solamente a todos, no solo a todos, sino a todos. Hacer lo mejor que podamos para involucrar a estas organizaciones que trabajan con la comunidad latina en las escuelas, en las comisiones. Continuar permitiéndoles el acceso a todas las partes de la ciudad que lo hacen grandioso a personas de todas las razas y clases sociales. La pregunta es, más específicamente, los tres puntos de desarrollo sostenible que ponen a las personas y al planeta al mismo nivel que los ingresos. Si separamos la equidad social, el componente de las personas, el criterio específico en este momento, si tuviéramos una máquina que evalúa propuestas de desarrollo basadas en las personas, no sería lo que ustedes esperan ver. Hay comunidades que toman muy seriamente el desarrollo sostenible y lo ajustan. El primer paso del desarrollo de nuevas propuestas es subjetar su propuesta a un sistema de notas donde se evalúan los tres temas. Todos los componentes de la equidad social se toman en cuenta, lo mismo con el ambiente. Si un constructor no gana nada, no le conviene, pero no a expensas del ambiente y de la población. Buenos ejemplos son en el hemisferio norte, personas que tienen un sistema de medición para medir estas propuestas. Mejores infraestructuras, mejor acceso donde el planeta se beneficia con el desarrollo y los constructores tienen ganancias. Les va tan bien que el sistema de medición acelera la toma de decisiones. En general, esto es de lo que se trata el desarrollo sostenible. En el proyecto de SignBrain veo componentes del plan de sostenibilidad que tratan de medirlo basado en los efectos en el ambiente y la población. He preguntado sobre la medición de esto, de dónde viene y cuán confiables son. El punto es que el potencial está allí para seguir creciendo económicamente y que la población se beneficie, el ambiente se beneficie y que los constructores vengan más porque van a tener una ganancia. Sí, Josh, Tim menciona los tres temas base. Lo aplaudo por esto. El problema que veo es que no lo he visto en la vida real. Cuando estás evaluando proyectos y desarrollo y revisas las ciudades de un sistema de puntos, hay muchas oportunidades. Es donde es muy difícil medir el impacto de las casas baratas. Si es un 4 o un 5 o si el impacto es un 2 o el estudio de tráfico dice que no va a haber efectos negativos. Va a ser un 1 o va a ser un 5 porque la percepción es que va a ser muy bueno. El sistema de puntos remueve la humanidad del tema. Quisiera ver más sobre eso, pero soy muy incrédulo. Todos ustedes deben buscar en Google Camboard Canada y mira su sistema de medición. No ha tomado el aspecto humano fuera de él. Hay un componente de información que les hace tomar buenas decisiones, no inhumanos. No son buenos para las personas en el ambiente y para el desarrollo. Tienen sistemas de medición muy sofisticados. Nosotros deberíamos ir en esta dirección con este enfoque de desarrollo sostenible. Gracias. La siguiente pregunta tiene que ver con FastTracks. En el 2004 los residentes votaron para pagar 0.4% más de impuestos para financiar la construcción de FastTracks, que es un tren que va por Denver Boulder y termina en Longmont. Ese plan no se ha realizado y no se sabe cuándo se va a construir. La pregunta es de que Longmont debería luchar para que se cumpla esta promesa y la construcción del tren, si no tiene otras sugerencias o por qué otros temas debería luchar Longmont en cuanto a transporte. Yo creo que el municipio debe continuar empujando a la mesa directiva de RTD para que cumpla esta promesa. ¿Qué significa esto? Tenemos que ver un plan cada año. Saber cuál es su plan. Tenemos que esperar que los representantes de RTD respondan nuestras preguntas. Tenemos que presionarlos. Con esto he dicho, no vamos a tener el dinero de vuelta. Hay unos experimentos que la gente está pensando. Usando los trenes ENSF para tres viajes en la mañana, tres viajes en la tarde. Hay dinero que se puede usar allí. Sin embargo, creo que es un experimento que debe tratarse. Es una forma que Seattle hizo esto. En el futuro, puede hacerse en el futuro cercano. Yo creo que vale la pena. Al final del día, cuanto más nos arrepintamos de esto, de lo que no se cumpla la promesa, para el momento que Fast Tracks llegue a Longmont, el tren tal vez no sea una solución. Puedo atribuir estas opciones a un experto en esta sala. Yo no soy un experto. No tengo idea de cuánto cuesta tener este tren, pero hay otra opción que es mucho más barata. de lo que el tren de la rueda puede hacer. Aquí es el punto. Tenemos que trabajar con RTD y tenemos que envisionar la nueva generación para el transito masivo, pero para el transito masivo, para un transporte más eficiente para Longmont. Creo que tenemos una oportunidad de adoptar, de pensar en lo que va a venir en el futuro. Tenemos 50 millones invertidos en este proyecto. Tenemos que planear para lo que viene en el futuro y tal vez algo más grande y mejor. Y que hemos desarrollado lo que ha pasado en 2000. Josh. Quiero empezar diciendo que aplaudo a uno de los miembros del municipio por su trabajo en traer FastTracks a la ciudad. FastTracks es lo peor. No nos han dado lo que nos prometieron y creo que no va a suceder. Los entiendo. Voy a hacer. Solamente tenemos algunas opciones. Hay otras opciones que podemos tener más rápido. Tal vez para el 2000, a mediados del 2020. Se han atrasado en entregar el proyecto y vamos a hacer lo que podamos para ver si podemos construir otras opciones. No fue lo que queríamos. Luego el transporte por bus y no es lo que habíamos pedido. en que los votos pagaban en el principio de 2004. Y voy a trabajar con Eugene and Dan Cramer para ver qué otras oportunidades tenemos para salirnos de este contrato. Algunas personas aquí han estado trabajando en eso. Tenemos un montón de dinero disponible allí. necesitamos sacar provecho de ese dinero aunque sea tan simple como tener un bus gratuito hay otra pregunta del público hay otra pregunta que sustentaba recibiendo María Cozalco hicieron es la última pregunta del público ¿qué opinan sobre la reubicación de los prairie dogs? creo que deberíamos preguntarles a nuestros vecinos de Boulder tienen una ordenanza sobre cuáles son las opciones para reubicar, donar y desafortunadamente exterminar a estos animalitos es un tema muy sensible y ustedes también ahora las opciones en Long Island son limitadas creo que deberíamos apoyarnos en las ordenanzas de Boulder para tomar decisiones sobre estos animales me sentaría con los expertos no sé quién es el experto pero lo encontraré y les preguntaría cuál sería la decisión correcta sé que hay un plan no sé si es una reflexión de la ordenanza de Boulder para la reubicación humana de estos animales lo que entiendo de este plan yo apoyo este plan hay mucho gasto comprometido en tratar humanamente estos animalitos es una inversión que vamos a tener que hacer para apoyar el enfoque humano de este plan de reubicación hay otra pregunta hemos hablado de esto antes esta es una pregunta importante ¿qué opina o cuáles son sus planes para un alcance público sobre educación para poblaciones marginadas sobre la importancia del desarrollo sostenible y el uso de nuestros recursos? Tim, es tu turno buena parte de mi vida la pasé en el sector público y luego en el sector público requiere un enfoque sistemático para identificar los líderes de la comunidad y juntar a la gente para que conversen buscar doctores con los que se puedan organizar y aprender de ellos hay muchos ejemplos en el mundo que no tienen casi ningún costo que tienen cambios sociales significativos entiendo cómo funciona este proceso sistemáticamente identificando a los que pueden influenciar a la gente en la comunidad creo que esto trasciende la energía renovable se trata de involucrar a las minorías la estrategia tiene que empezar que mirar a las personas en las que confiamos tener relaciones con ellos José Beteta Luis López Dana Lobato de Art Center la gente del Comité tenemos que acercarnos a estas voces que la gente confía para pasar la voz traerlos a la conversación tenemos que construir relaciones con la comunidad latina y otras minorías tenemos que asegurarnos que todos nuestros materiales educativos estén en español ¿sabían que los domingos en la mañana el jefe Butler camina por los vecindarios y conoce a los vecinos la gente que está en riesgo? me pregunto si él no podría darles a todos ellos un número telefónico de toda la gente con que estrecha manos estas personas que han estado que han visto cómo es la realidad en otros lugares personas en que la gente pueda confiar esto va a empezar con nuestros puentes culturales los que puedan pasar la voz en la comunidad ya llegamos al final del debate y cada uno les agradecemos por sus respuestas gracias al público y por las buenas preguntas que hicieron cada uno tendrá dos minutos para mensajes de cierre Macy muchas gracias eres fenomenal muchas gracias por tomar el tiempo y a nuestros patrocinadores Longman Observant Sustainable Resilient Longman y EcoCycle vamos a empezar con los mensajes de cierre de los candidatos la persona que empezó terminará amigos gracias por quedarse hasta el final ha sido una gran jornada para servirlos mejor la jornada de postular a esta posición es lindo Dios no quiera que Tim gane igual sé que esta ciudad es grandiosa sé que muchos de ustedes aprecian la experiencia de Tim es muy inteligente muy sabio y va a ser un gran impacto en el mundo pero creo que yo debo ser su opción en los últimos 11 años me he comprometido a elevar a esta ciudad no solamente para conseguir donaciones de caridad sino que la gente sea parte de la historia de Longman es servir al final cuando estoy listo para jubilarme sino ahora soy un padre joven tratando de alcanzar muchas cosas y representarlos les estoy probando y estoy apasionado y comprometido de ayudar con la historia de Longman con el momento es preciso estoy comprometido a trabajar con consultores buscar opiniones antes de tomar decisiones si han visto el municipio por las últimas dos semanas yo sé que necesitamos consenso en el municipio es un poco contencioso y da un poco de miedo pero quiero construir un Longman robusto no solo para ustedes sino para mis hijitos y se necesita consenso para trabajar juntos soy muy leal a Longman gracias agradezco el reconocimiento de experiencias de vida he tenido varios he pasado décadas en el servicio a los demás Josh ha hecho un muy buen trabajo en encontrar donaciones para personas que lo necesitan yo no consigo donaciones pero cambio vidas ya sea en el sector educativo yo he buscado por oportunidades para traer novedades a Longman soy un viejo que se está jubilando pero tengo mucha energía de sobra necesitamos defensores coordinadores que tengan un plan para que me ayuden a decidir cómo llegar a ciertas metas y qué estrategias usar aunque sea yo muy viejo no te voy a criticar por ser inmaduro yo sí pienso que tengo autoridad y sofistic y sé cómo construir puentes con cuerpos gubernamentales si quieren claridad transparencia y responsabilidad por mis actos y liderazgo yo soy su candidato gracias gracias a todos gracias Gracias por ver el video.